alimentos naturales que contienen hidroquinona como es bien sabido la hidroquinona ayuda a blanquear y aclarar la piel de forma gradual y se utilizan muchos productos que ayudan a reducir la melanina como por ejemplo cuando se padece de melasma el léntigo y otros padecimientos de hiperpigmentación que no es más que el excesivo oscurecimiento de un área de la piel causada por el aumento de melanina es por eso que en esta ocasión veremos cómo puedes realizar una despigmentación gradual de tu piel pero con la hidroquinona que se encuentra en ciertos alimentos de forma natural y sobre todo sin efectos secundarios así que comencemos número 1 extracto de orquídea se llevó a cabo un estudio en 48 pacientes femeninas para evaluar la eficacia de una formulación cosmética que contenía extracto de orquídea y la compararon con un derivado de la vitamina c los autores descubrieron que el extracto de orquídea tiene una eficacia similar a la de la vitamina c en el melasma y los léntigos número 2 extracto de aloe vera en un estudio realizado en animales se comprobó que el extracto de la hoja de aloe vera y su ingrediente activo la aloína inducían efectos sobre la melanina que conducían al aclaramiento de la piel mediante la estimulación de los receptores andrenérgicos número 3 pignogenol el pignogenol obtenido de la corteza del pino marítimo francés pinus pinaster está evolucionando para su uso en la hiperpigmentación sus principales componentes son las procianidinas los monómeros polifenólicos y los ácidos fenólicos o cinámicos tiene propiedades antioxidantes y antiinflamatorias y por lo tanto elimina los radicales libres el extracto de pino se ha utilizado en varios preparados y se ha descubierto que el pignogenol oral reduce la severidad del melasma aunque faltan estudios sobre su uso tópico número 4 extracto de semilla de uva el extracto de semilla de uva contiene proanthocyanidina el cual es un poderoso antioxidante aún no existen estudios sobre el uso tópico del extracto de semilla de uva pero si hay un estudio sobre la ingesta oral durante seis meses el cual se ha encontrado beneficiosa en pacientes con melasma número 5 extracto de algas marinas investigadores evaluaron el efecto de 43 extractos de algas marinas en la síntesis de melanina y encontraron que pocos extractos evidenciaban una potente actividad inhibidora de la tirosinasa similar al ácido cólico sin causar ningún efecto secundario por lo tanto estos extractos pueden utilizarse como ingrediente en cosmecéuticos aclaradores de la piel número 6 extractos de té verde los extractos de té verde contienen compuestos polifenólicos que actúan en diversas vías bioquímicas por lo que tienen efectos antiinflamatorios antioxidantes y anticancerígenos el galato de epigalocatequina 3 es el principal ingrediente activo del té verde un estudio ha demostrado que los extractos de té verde causan una inhibición in vitro de la tirosinasa de los hongos que puede ser responsable del efecto despigmentante número 7 vallas de café se sabe que el extracto de huellas de café tiene propiedades antioxidantes en un estudio en 30 pacientes con foto daño se mostró una mejora en la interpigmentación después de seis semanas de aplicación con este extracto número 8 extracto de mora el extracto de morera se deriva de la planta morus alba de la familia de las morasias las obras de esta planta tienen una actividad anti hiperglucemica y se ha descubierto que los derivados de la corteza de su raíz tienen un efecto aclarador de la piel esto podría deberse a la inhibición de la actividad de la topa oxidasa de la tirosinasa y a la actividad de depuración del superóxido número 9 la soya los principales componentes de la soya son los fosfolípidos y los aceites grasos esenciales la soya ha demostrado ser eficaz y segura hay varios productos para el cuidado de la piel que contienen soya para mejorar la hiperpigmentación el beneficio de la aclaración de la piel se puede ver después de dos semanas de aplicación dos veces al día el efecto despigmentante de la leche de soya es reversible y los tratamientos tópicos diarios durante siete meses no producen efectos adversos número 10 extracto de regaliz el extracto de regaliz se obtiene de la raíz de glicirria clavra linera se cultiva extensamente en la india el extracto de regaliz mejora la hiperpigmentación dispersando e inhibiendo la biosíntesis de la melanina la clavridina es el principal componente del extracto de regaliz los estudios han demostrado que la clavridina previene la pigmentación inducida por los rayos ultravioleta uv y ejerce efectos antiinflamatorios número 11 unbeliferona la unbeliferona es un producto natural muy difundido de la familia de las cumarinas es un compuesto fenólico de origen vegetal está presente en muchas plantas de la familia de las aspiáceas como la zanahoria el cilantro el perejil el comino y el apio la unbeliferona absorbe fuertemente la luz ultravioleta en varias longitudes de onda y es utilizado en los protectores solares también se utiliza como antioxidante con una toxicidad mínima y tiene una actividad antiinflamatoria ya que disminuye la pero oxidación de lípidos así la unbeliferona es un fitoquímico con propiedades bloqueadoras del sol antioxidantes y antiinflamatorias número 12 la arbutina la rutina es un derivado natural de la hidroquinona actúa del mismo modo que la hidroquinona que se usa en formulaciones médicas pero la gran diferencia es que ésta es menos citotóxica para los melanocitos de hecho se menciona que es uno de los aclaradores y despigmentantes más usados en todo el mundo la rutina se encuentra en las hogas secas de varias especies de plantas entre ellas está la galluva arándanos moras azules y perales número 13 el ácido cólico el ácido cólico es un producto natural que se extrae del hongo aspergillus orisae y tiene propiedades aclarantes ya que reduce la hiperpigmentación al inhibir la producción de la tirosinasa libre y es también un potente antioxidante el ácido cólico se utiliza en concentraciones que exilan entre el 1 y el 4 por ciento en conclusión los como céuticos para la hiperpigmentación tienen una gran demanda en el mercado y estos se centran en las principales medidas reguladoras de la síntesis de la melanina hoy en día están utilizando cada vez más los productos botánicos en los diversos preparados comerciales debido a la falta de efectos secundarios también es importante tener en cuenta que el seguimiento y el cumplimiento por parte de los pacientes es muy necesario en cualquier uso cosmecéutico ya que son más lentos que las terapias convencionales además una buena protección solar es imprescindible para obtener buenos resultados y recuerden que quienes se vean afectados por la hiperpigmentación y desean utilizar un tratamiento tópico para aclarar su piel deberían consultar con un dermatólogo que les ayudará a realizarlo de una manera correcta y segura hasta pronto